Música Yo subí a los buses Buenas tardes señores y señores Tengo por ofrecerles Soy un actor sencillo Con Deudas en los bolsillos Pero Y un estómago siempre predispuesto A aceptar Un plato de tallarines Así que vengo para ofrecerles mis poesías A ustedes A los maestros A los trabajadores Que son mis destinatarios Hoy al salir de casa Me encontré una moneda Un peso Un sol Mondo y lirondo de metal Yo sé que con un peso no sé comprar nada Ni un peso Ni un sol Ni un fósforo Ni un barco Pero me dije Hoy es mi día de suerte Y con todo el sol delante Me puse a caminar No encontré ni una moneda Ni un peso Ni un sol Pero Me dije Ay hijo de puta Y vos estás filmando Con todo el sol delante Me puse a caminar Al caer la noche Al caer la noche No me acuerdo Al caer la noche Y el sol Qué hijo de puta Y empezaste re bien Y empezaste re bien Pero la moneda La fecate ¿Te da algo de nuevo? Hoy al salir de casa Me encontré una moneda Un peso Un sol Mondo y lirondo de metal Yo sé que con un peso No se puede comprar nada Ni un fósforo Ni un barco Ni una espiga Ni un pan Pero me dije Hoy es mi día de suerte Con todo el sol delante Me puse a caminar Bien Bien Y después hacía otra Que decía Esta a lo mejor Me sale entera Viendo a Garrick Actor de la Inglaterra Garrick El público Al mirarlo Le decía Eres el más gracioso Y el más feliz Y el cómico Reía En sus noches Más negras Y pesadas Los altos flores Iban a ver Al rey De los actores Y cambiaban Su esplín Por carcajadas Una vez Ante un médico famoso Llegóse un hombre De mirar sombrío Sufro Un mal tan espantoso Como esta paridez Del rostro mío A nada Le encuentro Encanto Ni atractivo En un profundo Esplín Muriendo vivo Viajarte o distraeréis Tanto he viajado La lectura Buscar Tanto he leído Que osame una mujer Soy amado Pobre seré Quizás Tengo riquezas Un título Adquirir Noble He nacido Vais a los cementerios Claro Y le llamo a los muertos Mis amigos Y le llamo a los vivos Mis verdugos Me pone nervioso Tu situación Más Yo tengo una solución A vuestro problema Viendo agarréis Agarríc Oscura en él Agarríc La más austera sociedad Lo ve Muy atractivo Y él me curará O si yo lo curo Solo él Nadie más que Más ¿Qué os sucede? Así No me curo Yo soy Garric Cambiadme la receta ¿Lo conocías, no? Sí ¿Lo conocías? No, no, no No, es fuertísimo Sí ¿En el colectivo? Garric era un cómico Claro Garric de Inglaterra Claro Un gran comediante Eso Que hacía reír Que hacía reír a todo el mundo En ese momento La gente Empieza a aplaudir Arriba del bus